Hola, soy el Dr. Ricardo Camacho y voy a explicarles cómo poner una inyección. Antes que nada, debes de preparar todo tu material y lavar muy bien de tus manos. El material debe de ser nuevo, aguja y jeringas estériles, para evitar cualquier tipo de infección, sea hepatitis C, hepatitis B o SIDA. Bien, teniendo nuestro material listo, procedemos a abrir la jeringa, asegurándonos de que es una jeringa nueva. Armamos. Y vamos a quitar con cuidado el capuchón de la jeringa para poner nuestro medicamento. ¿Ok? Abrimos el medicamento con cuidado. Y colocamos el medicamento indicado en la jeringa. Muy bien, hay que asegurarnos de regresar el capuchón. Para no causar accidentes. Teniendo la jeringa, vamos a presionar ligeramente hacia arriba para sacar todo el aire posible. Listo. Bien, teniendo a nuestro paciente colocado, acostado boca abajo, vamos a escoger cualquiera de los dos glúteos. No hay necesidad de hacerlo en uno específicamente. Y vamos a dividir nuestro glúteo en cuatro partes iguales. De esta manera. Y vamos a elegir el segmento superior externo. Bien, teniendo nuestra área ya seleccionada y preparada, vamos a continuar a limpiar el área designada con un algodón y alcohol. Preparamos nuestra jeringa. Destapamos con cuidado. Siguiente paso es tomar glúteo, como si fuera un ligero pellizco, para permitir que la aguja entre de una manera adecuada. Y vamos a hacerlo de 90 grados. ¿Ok? Aspiramos ligeramente para que no haya regreso de sangre y comenzamos la aplicación. A una velocidad media para que no haya dolor. Retiramos la aguja y presionamos ligeramente por algunos segundos. Los síntomas de una inyección mal colocada van desde dolor en el área de la inyección por más de tres días, un hematoma o un moretón, o hasta un absceso, que es acumulación de pus por una infección en el área de la inyección. Esto ha sido una breve explicación de cómo aplicar una inyección. Recuerda siempre acudir con un profesional de la salud cuando lo necesites y no automedicarte. Esto ha sido todo por mi parte. Nos vemos la próxima.